Yo lo que quería era felicitar a Movistar por este sello, creo que cumple una función muy importante, obviamente la industria y la música en general ha cambiado, lo que no va a cambiar, y probablemente ahora se esté escuchando más música que nunca, eso sí es cierto, todo se intenta acomodar dentro de lo que es la industria discográfica, pero cumple una función que me parece que es fundamental, que es apoyar los nuevos talentos. Es decir, una de las cosas en las que más se ha debilitado quizá en la industria, a mi modo de ver, es el apoyo a los nuevos talentos, esa es una de las consecuencias de ese intercambio tan generoso que existe en Internet. Entonces, yo creo que es importante el trabajo que están haciendo, creo que además van a aceptar en muchos de esos artistas a los que van a apoyar, como en el caso de Raydor, creo que son unos artistas que van a oír de ellos, ya están oyendo, pero van a oír mucho más de ellos, y poco más, solo agradecerles de nuevo que estén haciendo esta aportación.